Bueno, desde hace más de 5 o 6 años algunos nos han acusado de cobrar dinero de Irán, de Venezuela, de Corea del Norte y de todo tipo de delitos terribles. Cuando eso se ha puesto en manos de los tribunales siempre ha quedado en nada. En esta ocasión ocurrirá lo mismo, pero creo que tenemos que acostumbrarnos a que esa situación se va a seguir produciendo. Máxima colaboración con la justicia. Quien nos acuse de delitos creo que debe ir a los tribunales, como por otra parte se viene haciendo desde hace 6 años. Y hay algo que creo que todo el mundo tiene claro. Ninguna formación política en la historia de nuestro país ha sido tan investigada como nosotros y se ha puesto tanto celo en investigar todos y cada uno de los elementos. Creo que incluso gente que es contraria a nuestras ideas sabe que si hubieran podido encontrar la más mínima mancha en nuestra actuación, pues no estaríamos donde estamos.